Lo voy a saludar, me voy a otro lado, al intendente de San José del Rincón, el amigo Andrés Sopere. Andresito, negro, te saluda. También podemos ir. Pero ahí hay más casas para mí. Claro, ahí hay más casas para mí. ¿Cómo andás, Andrés, querido? Hola, negro, ¿cómo estás? Buen día para vos y todo el equipo. Buenos días para vos. Bueno, Rincón, viste, está ahí, toda la costa. Digo Rincón, pero arranca en Santa Fe, Rincón, Leyes. El tema de controles. Controles, cuando hablamos de controles, la gente piensa en el control del tránsito, piensa en la alcoholemia, piensa en el ordenamiento. Pero hay otro tema de controles para este verano. En algún momento hablamos de casas, de quinta, lo que estábamos hablando recién, de eventos, de fiestas. ¿Cómo lo viene manejando, Andrés, este año? Sí, como bien lo decís, hay un montón de cosas por controlar, por normar y por regular. Este año lo que estamos haciendo es armar una guardia para poder regular las fiestas. Pero sabiendo diferenciar lo que se trata de una fiesta particular, de un evento particular, de una familia, que puede ser un cumpleaños, un casamiento, o algo por el estilo, a un evento con fines recaudatorios que es cuando se cobra entrada. El garpe en la entrada y traigan sus heladeras, como se usa ahora. Garpar a la entrada y traigan sus heladeras. Bueno, tuvimos un caso el fin de semana pasado, de un evento con más de 500 personas, con un precio de una entrada de aproximadamente 5.000 pesos. Entonces, utilizan las quintas con fines recaudatorios y eso hace que los distintos barrios tengan muchísimas dificultades. Más allá de que nosotros debamos normar o regular el tema de los ruidos molestos, también tenemos las cuestiones de transitabilidad y sobre todo cuando la fiesta se termina, es el problema que la gente empieza a ir para cualquier lado, de cualquier forma. Y qué peligroso, qué peligroso, Andrés. Y te consulto, porque ustedes ahí pueden detectar rápido si hay una de 500. Primero con alguna denuncia de vecino. Se le cae en el momento, se espera, que además tiene otro tema, Andrés. Yo recuerdo, salió por todos los medios nacionales, la casa de una amiga, que había alquilado durante una semana y en uno de los días le clavaron un fiestón, que no lo podían creer. ¿Pueden caer rápido? ¿Cómo es la modalidad? ¿Qué es lo que utilizan? No, nosotros tenemos tres tipos de advertencias que se realizan, que son a través de los inspectores municipales, que es la primera instancia, donde se les solicita, bueno, que finalicen el evento, primero porque no se reúnen las condiciones necesarias, después porque se está cobrando una entrada en un evento no autorizado, y después por los ruidos molestos, que son los principales motivos por los cuales la gente llama. De no ceder la posición de la persona organizadora, se procede a labrar el acta de infracción y darle aviso a las fuerzas policiales, quienes son quienes a posterior van a volver a instar a que desalojen el evento. Si no fuese así, se habla con el fiscal de turno, se retienen los equipos de sonido, de ahí sí procede la fuerza policial a desalojar de manera, de la manera que corresponde. No, porque pienso, aquel que dijo, che, venga que hacemos una joda, además muchas veces bajo el lema, no, ya tengo hablado, tengo hablado, y te cobra la entrada, después quiere, así venga el primero, dice, no, pará que ahora dejame un ratito, trata de ir robando tiempo, cosa de que no le zapatee en el tema de la entrada, por eso te preguntaba los pasos a seguir. Por lo general, ¿será que se resisten, Andrés, o no? Y siempre se resisten. Nosotros, la del sábado, el viernes pasado, ya sabíamos con la antelación que algo iba a suceder, porque habíamos visto bajar los baños, los equipos de sonido, y al principio nos dijeron que era un evento familiar, y cuando volvimos ante los llamados de la gente, el evento tenía 500 personas, era una familia muy grande. Numerosa, eran los campanellos y los campanellos. Era una de siete hijos, esa madre. Sí, y escúchame, ¿y ahí cómo lo desarman semejante evento? No, a ver, lo primero que se hace, como te decía, se avisa a la policía, se llama, se busca dar con el responsable del evento, y empezar a articular de manera tal en que salgan de forma ordenada, y empiecen a bajar la música, y los vehículos, y demás, o sea, siempre se trata de trabajar con las fuerzas de seguridad, pero bueno, también tenemos la dificultad que en Rincón tenemos una necesidad enorme de personal policial, porque tenemos muy poca gente, así que poder trabajar en algunas cuestiones, en caso de que no sean los organizadores con, al pedido de los inspectores, tenemos que también, de alguna manera, disminuir el servicio de la comisaría, como así también del comando radioeléctrico. Y el propietario de la casa, porque se suele dar, esto lo sabes vos, Andrés, suele darse que no lo hacen en la casa suya, en su quinta, te alquilan una quinta, total después con los 5.000 pesos en la entrada, olvídate, y ahí arma el bolonqui. El propietario que la alquiló, que dice, yo no sabía, ¿cómo se soluciona ese tema? Y comúnmente lo que se busca es tener los datos de la persona organizadora, que se le pide el DNI, lógicamente, se toman los datos, y después los datos catastrales los tenemos nosotros desde el municipio. Inicialmente, como vos lo planteás, yo te alquilo la quinta porque vos me decís que venís con tu hijo a pasar el fin de semana, y después yo me entero que hubo 500 personas en mi quinta, porque vos el segundo día que pasaste en la casa hiciste un evento, no tenés necesidad de conocer lo que sucedió. No, seguro. Entonces, comúnmente se los multaba a los propietarios de la quinta, cuando a los propietarios de la quinta, en el caso de acá de Rincón, también en el caso más popular, la dueña no estaba ni en conocimiento de lo que estaba pasando en el lugar. Entonces, ahora lo que se hace es buscar a quienes son los organizadores y las multas y demás sanciones van hacia esa persona, y comúnmente se hacen dos tipos, se labran dos tipos de alta, una policial y otra de infracción dentro de lo que es el Código de Convidencia Municipal. Andrés, te aprovecho cortito y al pie, digo, verano, ¿cómo está Rincón? ¿Qué tiene armado para este verano? ¿Cómo están las playas? ¿Qué tipo de eventos se están manejando? Estamos recorriendo un poco también nosotros la provincia con eventos y cosas lindas. Bien, la playa de San Correo Rincón, bueno, creo que está en uno de sus mejores momentos, así que vengan a visitarla porque la altura del río todavía aún lo permite que tengamos playa porque sigue bajando el río, así que tenemos un margen de playa, pero tenemos un solarium hermoso, está espectacular. Tenemos el camping, el camping municipal que también está en óptimas condiciones, ahora con el concesionado, con un resto, un bar en sus instalaciones, y una vez por mes también hacen fiestas de tipo bailables ahí en el lugar. Está dentro del camping, tenemos la oferta que vamos a tener durante todo el mes de enero, un circo para que la gente pueda venir a disfrutarlo. Ahora, un circo en el camping municipal, el circo de las Américas. Mirá vos, está bueno. Todo el verano, para quienes tengan ahí un poquito de presupuesto para poder hacerlo, pueden traer los chicos, venir a disfrutar. La verdad que es una buena propuesta para quienes por ahí no tienen la oportunidad de irse de vacaciones, por lo menos tienen un atractivo dentro de la ciudad para poder acercar a los chicos y que se diviertan. Después, en el mes de febrero, bueno, tenemos los tradicionales carnavales de San José del Rincón, que van a estar a partir del 16, 17, 18 de febrero, van a ser los carnavales del Rincón. Bueno, después todo lo que ya conocemos del Rincón, toda la movida gastronómica que tenemos en el corredor de la Ruta 1. Y la municipalidad, bueno, está ofreciendo recorridos turísticos de lo que son la zona del Museo Tradicional y Regional de la Costa, como si también preparando algo con una recorrida nocturna por el cementerio municipal para contar un poco la historia de San José del Rincón, así que muy poco le vamos a estar dando manija a esa iniciativa que estamos teniendo. Ahora inicia la Escuela de Natación Municipal también en la playa Luis Beney. Comúnmente acá se estila aprender a nadar en el río, es algo muy tradicional en San José del Rincón. Así que, bueno, a partir del 15 de enero vamos a arrancar con la Escuela de Natación Municipal también. Andresito, querido, te mando un abrazo. Mirá, ayer recibimos enfermeros, Chicho, que nos trajeron unos lindos obsequios. Qué nave los trajeron, así que, bueno, aprovecho y te saludo también como enfermero. Abrazo grande, amigo. Un abrazo grande, Negrito, cuídense. Abrazo.